Bueno, comenzamos el último panel del Freemaker Roadshow. De nuevo, damos las gracias a la Fundación Rafael de Pino por habernos acogido. Vamos a hablar, hemos hablado de medio ambiente, de energía, hemos hablado de inflación y ahora vamos a hablar de geopolítica. Y para eso tenemos a Ignacio Cosido y a Óscar Vara y les acompañan Pablo Llanela, subdirector del Instituto Juan de Mariana y María Crespo, que es directora de la Fundación Civismo. Así que, cuando queráis, adelante Pablo. Gracias a los que os quedáis para hablar de geopolítica. Yo entiendo que Rayo tiene mucho público, pero bueno, tenemos aquí a Óscar Vara, que es doctor en Economía, es profesor de análisis económico, ambas en la Autónoma, y además últimamente ha ganado mucha prominencia por hacer análisis de geopolítica, que tiene un canal que está teniendo mucho éxito, lo sigo personalmente, me gustan mucho también los geopolinómicos, creo que se llaman. Y bueno, vamos a hablar un poco de geopolítica. María, si quieres presentar a Ignacio. Bueno, muchas gracias, como decía Pablo, por los asistentes. Yo creo que no es... Bueno, se oye, ¿no? Ignacio ha sido mundialmente conocido por su faceta polifacética, además de la faceta más conocida, que es la de director general de policía en la anterior legislatura, es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, es licenciado en Políticas y doctor en Geografía e Historia, y un experto en Geopolítica, con lo cual yo creo que ese panel, aunque es el último, no es el último en tiempo, pero es uno de los más interesantes de esta tarde. Así que cuando queráis, muchas gracias Óscar y muchas gracias Ignacio, y cuando queráis. Voy a abrir, Veda. Teniendo en cuenta un poco los dos paneles anteriores, que afectan especialmente a la situación de Europa y a la Unión Europea, quería preguntaros cómo veis en el corto o medio plazo esta situación, sobre todo con el tema un poco de actualidad, la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cómo va a afectar esto en el corto y medio plazo a la Unión Europea? También, si queréis hablar de ello, el auge de China como nueva potencia, nuevo bloque, y Europa estando un poco entre dos mundos. Muy bien, pues muchas gracias. Y antes que nada, agradecer la invitación que nos hace la Fundación Civismo y el Instituto Juan de Mariana por estar esta tarde aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que hay dos posibles visiones, ¿no? Una pesimista y una optimista. La visión optimista es que estamos inmersos en una Segunda Guerra Fría. La visión pesimista es que hemos empezado la Tercera Guerra Mundial. Y yo me encuentro un poco entre medias, es decir, ni en los pesimistas ni en los optimistas. Mi visión es que estamos en una guerra híbrida global que tiene múltiples dimensiones. En Ucrania se estaba viviendo una guerra muy convencional, incluso en ciertos aspectos casi medieval, con esos asedios a las ciudades, con movimientos de carros de combate, de poder aéreo, es decir, con todos los elementos de una guerra clásica. Pero, además de eso, tenemos una guerra cibernética, tenemos una guerra económica, de manera clarísima. Tenemos una guerra de la información, que cada vez tiene más importancia. Los contendientes de esta guerra global híbrida, en mi opinión, son dos grandes bloques. El bloque de las democracias y el bloque de las tiranías. Y Rusia es el perpetrador de la agresión a Ucrania, pero claramente hay una alianza con China, que ha apoyado en todas sus resoluciones a Rusia por esa alianza. Y enfrente tenemos básicamente a la OTAN, Estados Unidos, Europa y todas las grandes democracias que se han alineado claramente en contra de esta invasión. Y, por último, decir que a mí me parece que Ucrania es una batalla decisiva en esta confrontación global. Si Occidente pierde en Ucrania, creo que vamos a tener muchos problemas para ganar esta guerra global. Y si vencemos en Ucrania, pues tenemos posibilidades de ganar esta guerra global híbrida. Es verdad, y lo podemos dejar para el debate, que aquí la victoria y la derrota son términos complejos. Tenemos que definir bien qué entendemos por victoria y qué entendemos por derrota. Pero, como primera aproximación, lo dejo aquí y seguro que Oscar os cuenta alguna cosa más interesante que yo. No, no, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad es que es cierto que estamos en un momento de cambio que venía ya produciéndose, en realidad, porque el mundo siempre cambia. Es decir, no podemos pensar que la estabilidad va a llegar en algún momento y que las nuevas generaciones no van a repetir errores y no van a tratar de construir a partir de las posibilidades que están dadas. Hemos visto el proceso de globalización que ha abierto, en términos económicos, a la riqueza, por lo menos a una prosperidad que no conocían muchas de las naciones del mundo y eso ha producido el surgimiento de eso que llamamos poderes intermedios o multipolaridad, en el sentido de que es cierto que muchas naciones que, tradicionalmente, no habían podido jugar el juego geopolítico, es decir, no puedan haber expandido su influencia en su región o en las zonas que tienen interés para ellos, de repente lo han hecho. Lo hemos visto con Turquía, lo hemos visto en un intento con Irán que se vio reducido por las sanciones a partir de 2018, pero seguramente Irán volverá otra vez a ese juego. Lo hemos visto, obviamente, con China, pero lo veremos también con otras naciones del sudeste asiático. Es decir, lo veremos también con la India. Desde este punto de vista, el juego, por así decirlo, geopolítico, de política internacional, de poderes y contrapesos, se ha cambiado. Los Estados Unidos se han visto, además, a partir de una decisión, a mi juicio equivocada, que fue la de la invasión de Irak y meterse demasiado en el problema de Oriente Medio y la posterior invasión de Afganistán, se metió en un desgaste de fuerzas que los demás, obviamente, aprovecharon. Especialmente China, en esa idea primera que tenían los Estados Unidos de que, a través del comercio internacional, se les podía traer a la democracia y después, también, con el propio crecimiento, por lo menos, la reformulación de su poder militar que realizó Rusia. A partir de esas bases, por así decirlo, nos encontramos con que Europa no ha sabido jugar la partida. Europa se ha quedado debilitada en un plan que tenía sentido, pero para el cual no estaba preparada en caso de que saliera mal. El plan era atraer a Rusia, económicamente, hacia la Unión Europea y alejarla de China, de las velidades orientales o asiáticas, que, al fin y al cabo, también la van a perjudicar. Es decir, cuando hablamos de alianza entre Rusia y China, es una alianza muy desigual y una alianza en la que uno puede salir perdiendo claramente y ese no va a ser China. Ahora mismo es verdad que estamos ante la posibilidad de ganar la guerra a Putin porque Putin está perdiendo. Está perdiendo porque no gana. Lo que hemos visto en su retirada alrededor de Kiev ha sido la incapacidad de Rusia para acabar con un país que, económicamente, es todavía más pobre que Rusia. Desde ese punto de vista, Rusia está, en términos internacionales, en una mala situación y tampoco se ve que sea capaz o que vaya a ceder a la tentación de escalar el conflicto utilizando sus armas o sus herramientas más potentes porque eso, efectivamente, yo creo que le llevaría a un ostracismo todavía más grande dentro de la esfera internacional. Desde ese punto de vista, es cierto que Europa ahora mismo se está quitando y también la OTAN, los miedos con los que empezamos este conflicto, no supimos en un momento anticiparnos planteando una situación que Rusia no pudiera sortear, es decir, planteándoles que si ellos se movían la escalada iba a ser de tal dimensión que se iban a arrepentir. Les dejamos, en cierto modo, invadir Ucrania, pero ahora mismo vemos que el oso no era tan fiero como lo pintaban. Ya veremos, efectivamente, cómo se desarrollará el conflicto y qué va a entender Vladimir Putin que es una victoria para él. Pero por ahora lo que sabemos es que están bloqueados, que han fracasado en el norte, que no avanzan suficientemente en el este. Desde ese punto de vista, ahora tenemos una oportunidad de tratar de apoyar decisivamente a Ucrania para que Putin no gane o por lo menos para que en esa situación de incapacidad o de bloqueo, pierda. Y ahí seguimos teniendo el problema de Europa. Europa, que firmó unos acuerdos con Rusia en forma de gasoductos, no tiene capacidad para imponer su presencia geopolítica en el mundo, primero por su desunión y segundo porque no tiene músculo militar. Entonces, ahora mismo también estamos en un momento, yo creo, decisivo para la Unión Europea. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a querer ser en el futuro? Y en cierto modo, todo esto también pasa por azares que no vamos a poder controlar. El domingo tenemos elecciones en Francia, el 19 la segunda vuelta, Marine Le Pen será la presidenta de Francia. En ese sentido, ¿qué puede cambiar en la Unión Europea? ¿Cómo puede fraccionar eso, la posición de la Unión Europea como agente geopolítico? Yo creo que hay muchas cosas que tratar y todavía por vivir en este futuro geopolítico que nos depara esta situación. O sea, efectivamente parece que nos ha dado el fin de la historia que predijo Fukuyama. ¿Cuál sería entonces un escenario de victoria para la Unión Europea o al menos potencialmente aceptable para la Unión Europea? ¿Y creéis que este escenario implicaría de alguna forma, podría implicar una salida para Putin? Bueno, en mi opinión, la mejor salida para Putin es que saliera del Kremlin, lo cual no parece probable, ¿no? Porque ese es un objetivo, en mi opinión, deseable, pero en el que creo que excede claramente a nuestras capacidades. Por tanto, yo creo que cuando Biden en su discurso de Varsovia habló de que Putin no podía seguir en el poder y habló de Putin como un criminal de guerra, pues yo creo que estaba haciendo un buen discurso, pero creo que es un discurso que no se acompaña de los hechos, no se acompaña de las políticas ni de las estrategias que estamos aplicando al conflicto, ¿no? Por tanto, yo discrepo un poco de los que dicen que, oye, hay que buscarle una salida. Bueno, yo creo que eso, quizás es verdad que una derrota en Ucrania podría suponer, no sé si a medio plazo, que Putin pudiera terminar perdiendo el poder, porque no sería el primer dirigente que, perdido una guerra, pues pierde el poder. Putin, desde luego, se va a resistir con todos los medios posibles y los más crueles para intentar que eso no suceda, ¿no? ¿Y qué podemos definir como una victoria europea? Bueno, yo creo que aquí sería no solo una victoria europea, que también, pero sería una victoria de la OTAN y yo la marcaría en cuatro grandes objetivos, ¿no? Primero es parar a Putin, es decir, que Putin no pueda obtener los objetivos estratégicos por los que inició esta guerra, pararle. Mi tesis es que si no le paramos ahora en Ucrania, pues habrá que intentar pararle mañana en Polonia y es mucho mejor intentar pararle hoy en Ucrania que pararle en Polonia, ¿no? Segundo, creo que estamos obligados a evitar la catástrofe humanitaria que estamos viendo todos los días en la televisión. Creo que si teníamos que hacer una política, como muy bien decía Óscar, mucho, en mi opinión, más valiente, ¿no? Apoyando de manera más decisiva con armamento realmente de mayor alcance y de mayor capacidad del que estamos suministrando a Ucrania y tendríamos que hacer algún tipo de acción más coercitiva en términos estrictamente humanitarios, pero poner fin a la catástrofe humanitaria que estamos viendo, ¿no? Y más a largo plazo, yo creo que tenemos que ser capaces de fortalecer un orden internacional basado en normas, basado en instituciones y en el que no rija la ley del más fuerte, que es lo que en estos momentos las potencias revisionistas o las tiranías revisionistas es lo que están planteando. Por tanto, deberíamos tener un orden internacional más fuerte. Yo tengo un poco discrepancia sobre, y estamos en un ámbito muy económico, pero sobre que las sanciones económicas por sí solas vayan a solucionar el problema y me preocupa también que, o sea, que para mí en mi opinión el problema es Putin, el problema no es Rusia y por tanto me preocupa que a largo plazo también, después de la guerra, cómo conseguimos que Rusia se pueda integrar de una manera normalizada en ese nuevo orden internacional. Esa para mí sería la victoria. Vamos a ver, efectivamente la situación no está fácil. O sea, ahora hay muchas posibilidades abiertas. Imaginemos que en un momento las tropas rusas adquieren suficiente dominio del territorio del Donbass. Hay que recordar que solamente están controlando una tercera parte del territorio, poco más. Es decir, no han avanzado mucho respecto de lo que tenían ya en cierto modo controlado previamente al conflicto. Y a partir de ahí Rusia plantea una negociación. Y en esa negociación una de las exigencias es que las sanciones se desmonten. Y oye, aquí paz y después gloria. Al fin y al cabo los alemanes estarían contentos, podrían abrir los dos gasoductos, el que tienen cerrado y el que todavía tienen abierto, el Nostrimuno, y entonces podríamos incluso, como decirlo, avanzar, pasar a una nueva pantalla. Sin embargo, yo creo que esto es obviamente muy peligroso. Muy peligroso porque reafirmamos el régimen de Putin, ya hemos visto lo que se puede deparar de él, ya sabemos que no es fiable. Es decir, Putin nos había planteado una serie de negociaciones que los europeos estábamos promocionando y tratando de que llegaran a buen puerto. Y antes de poder sentarnos a hacer una cumbre entre el líder de la OTAN, que obviamente es el presidente de los Estados Unidos, y Putin, el plan que obviamente ya estaba diseñado desde hace mucho tiempo, se puso en práctica. Desde ese punto de vista, yo entiendo que esto sería una victoria para Putin. Y eso tenemos que intentar que obviamente no se produzca. Pero eso tampoco, el que no se produjera tampoco sería la victoria para la Unión Europea. La Unión Europea necesita algo más. Necesita tener una presencia en la realidad mundial, en la política mundial, que no sea solamente a través del ejemplo, a través de la diplomacia blanda. Y para eso, irremediablemente, tenemos que empezar a preguntarnos si no es necesario hacer otro momento constitucional, llegar a otro momento político, como el que se intentó a principios del milenio y que salió mal. Yo siempre digo que con aquella constitución de 300 y pico páginas seguramente la cosa iba a salir mal a priori. Me daba a mí la sensación de que este es demasiado grande para que todo el mundo esté de acuerdo en todo lo que dice. Pero creo yo que esa sería la victoria de la Unión Europea. Porque si no, la Unión Europea va a sufrir todo tipo de grietas. Ya la sufre con Hungría y si quiere introducir a Serbia, pues la sufrirá también con Serbia. Desde ese punto de vista, la Unión Europea necesita avanzar. Esta es una crisis que no voy a decir que venga al pelo porque es una tragedia, pero que debe aprovecharse en mi opinión en ese sentido. Otra cuestión es lo que esto abre también en términos de cómo está el mundo y de el resto de actores que hay en el mundo. Si Putin triunfa, si Putin continuara con una ofensiva muy larga y lograra conquistar la mitad del país o toda Ucrania, esto sería un ejemplo muy peligroso para otras autocracias y otras dictaduras. Tenemos el peligro obviamente de Taiwán y la pugna alrededor de Taiwán y no solamente eso, sino la decisión clara, inequívoca de China de controlar todos sus mares que tiene alrededor. Es decir, sus mares, podríamos decir interiores porque están rodeados en realidad de cadenas de islas, especialmente el mar del sur de la China, en donde ella hizo una apuesta en el año 2009 diciendo que todo ese mar es suyo, hasta prácticamente las riberas de los países que lo rodean. Desde ese punto de vista no olvidemos que este es un reto mucho más importante que el reto que plantea Putin. Y por terminar mi comentario, Rusia está en mucho peligro. si Rusia fracasa en esto, si se introduce una inestabilidad política muy seria en Rusia, Rusia todavía puede fraccionarse en diversas repúblicas. Es decir, el proceso de desgregación del imperio soviético no se terminó cuando se cierra el partido comunista, el PQ, si de repente todo el mundo empieza a huir jugando la partida o la baza nacionalista. Hay grandes partes de ese país en Siberia que pueden desgajarse de Rusia y que no serían despreciadas por la potencia asiática, es decir, por China. Y tampoco serían despreciadas por ejemplo por Kazajistán, hablamos de Tartastán, en fin, existen todavía muchas partidas que juzgar en todo esto y esto no nos convendría en mi opinión. Es decir, una Rusia fracasada que se empieza a desmoronar igual que se desmorona el imperio soviético tampoco nos convendría. Con lo cual ahora mismo estamos en un filo de la navaja especialmente peculiar y que veremos cómo en realidad los acontecimientos van a ir acomodando poco a poco. Voy a ser un poco disruptiva ya que estamos en la Rafael del Pino y aunque estamos en una mesa de geopolítica no sé si estáis de acuerdo en que estamos ante un nuevo orden mundial desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde luego desde el punto de vista económico. Con esta crisis la Unión Europea se ha visto absolutamente debilitada pero no solo la Unión Europea sino el propio Estados Unidos. Ya China desde comienzos del milenio como tú decías intentó introducirse en las economías europeas comprando deuda pública esta deuda pública de la que hablaba en la mesa anterior intentó absorber nuestro PIB y bueno no le salió del todo bien. En este momento estamos en una situación crítica no solo por la crisis de suministros sino por la dependencia y por qué el comercio internacional da la sensación de que está pivotando hacia Asia hacia la dependencia que tenemos de productos que no sabemos cuál es el origen estamos absolutamente dependientes de estos productos. Si esto se perpetúa en el tipo podremos tener un problema muy importante que es la dependencia de unos países al menos Rusia ha demostrado que no es muy de fiar China está por demostrarlo pero da la sensación de que tampoco es el aliado más el que elegiríamos para casarnos con ellos definitivamente. En este escenario tan incierto donde decís que efectivamente no se sabe cuál es la victoria y cuál es el fracaso porque no sabemos hacia dónde vamos ¿en qué posición veis a la Unión Europea o a todo el mundo occidental si se extiende a Estados Unidos en esta crisis que no es netamente política o netamente militar sino que es una crisis económica por supuesto y una crisis social o sea podemos incurrir en un momento en el que sea evidentemente en Europa estamos en un momento de crisis de valores de volver a nuestros orígenes de saber quiénes somos de tal entonces ¿en qué posición puede quedar Europa en función de cuál sea la victoria o cuál sea el fracaso no solo de la guerra de Ucrania sino de la solución definitiva en función de cuál sea el posicionamiento que haga China definitivo a la guerra de Ucrania? Esta es una pregunta que me gusta mucho No está pactado No, no, no pero es una pregunta que me gusta mucho Efectivamente la Unión Europea tiene que empezar a pensar en grande Tenemos que empezar a soñar cómo queremos que sea el mundo y cómo podemos acomodarnos en él Las cadenas de suministro se han alejado muchísimo de nuestro territorio se han radicado principalmente en China porque en todo nuestro ahorro se fue allí en realidad a invertirse porque era una buena oportunidad porque existía esta idea de vamos a traer a China a la democracia en fin este tipo de cosas que de vez en cuando le ocurren a los políticos intervienen en la realidad imaginándose futuros y luego pues la realidad les pone en su sitio Entonces nosotros tenemos que ser conscientes del lugar geográfico que ocupamos y la importancia que tiene África para nosotros y especialmente la importancia que tiene el norte de África para nosotros Durante mucho tiempo la forma que hemos tenido de intervenir en África ha sido bastante desafortunada La guerra de Libia en fin lo demuestra muy a las claras pero África es parte del mundo mediterráneo de forma irremediable y nuestra relación con África con el norte de África es irremediable Entonces de alguna forma tendremos que pensar cómo ese mundo puede aproximarse al nuestro y formar parte de nosotros Por otra parte la gran barrera que nos separa en términos geográficos de África es el Sáhara Tiene mucho sentido que nosotros tengamos presencia en el Sahel pero también tiene mucho sentido que nosotros hagamos algo por el Sahel porque quieran ¿Cómo decirlo? Iba a decir estarnos agradecidos pero quizás sea un término que no sea el más adecuado pero que nos miren con buenos ojos que miren con buenos ojos cuál es nuestra actividad allí que no sea exclusivamente llevar una formación militar y tratar de ¿Por qué? Porque la mayor parte de los recursos que vamos a necesitar si no los podemos adquirir de Rusia porque no es un socio fiable mientras Putin está en el poder y no olvidemos que si Putin sale del poder puede llegar a Shoigu perfectamente y sería el personaje además idóneo para continuar el mismo régimen político que hemos estado viviendo en Rusia desde el año 2000 y podríamos incluso retrotraerlo a Boris Yeltsin en ese caso África puede ser nuestra solución puede ser la forma en la que nosotros encontremos un lugar geopolítico en el mundo de cooperación de hacer crecer económicamente África que es una aventura también especialmente compleja de aprovechar sus recursos naturales y que ellos aprovechen el crecimiento económico a partir de ello en todo este juego los Estados Unidos no van a desaparecer los Estados Unidos siguen siendo por sí mismos Ignacio tendrá un criterio más apropiado que yo pero en términos geográficos siguen siendo una potencia por sí pueden abastecerse perfectamente de casi todo su nivel de capital el gasto de capital por ejemplo en transporte es muy bajo gracias a esa enorme red fluvial que tienen en su corazón y encima están aislados de todos más tarde o más temprano tendrán misiles hipersónicos no tendrán mucho miedo a lo que les puedan hacer los demás entonces desde ese punto de vista toda crisis es una oportunidad también pero lo que pasa es que tenemos que mirarnos seriamente y decir ¿Europa qué va a ser? ¿Esta burocracia que se mira al ombligo y que tiene problemas pequeños y tiene que resolver problemas pequeños o va a ser más ambiciosa en un cambio en un mundo que ya ha cambiado y que no ha cambiado para ser estable? Pues estoy bastante de acuerdo en el planteamiento lo que pasa que la realidad Oscar es un poco más triste es decir no nos vamos a deprimir pero en el Sahel está Rusia es decir ha entrado y los franceses han dicho que se marchan y nosotros no sabemos lo que vamos a hacer porque si se marchan los franceses tenemos un problema en Oriente Medio yo creo que ni estamos ni se nos espera es decir ahora mismo casi es Israel el país que está pivotando de manera absolutamente sorprendente pero una coalición de países árabes para contener a Irán cuando vamos miramos a Ucrania pues todos los países del este las repúblicas bálticas los países europeos del este donde miran es un poco a Washington porque nosotros tenemos un déficit de capacidades tales que sería imposible que pudiéramos abordar el conflicto entonces sí coincido con tu idea que esto puede ser una oportunidad de despertar y es triste porque el coste es brutal pero a ver si soy capaz en dos minutos que dices nuevo orden mundial a ver enuncio yo cinco tendencias de cambio geoestratégico que veo y si alguno tiene interés en que desarrollemos alguna la desarrollamos pero las enuncio nada más para no consumir más tiempo que además podemos dar un poco de debate que seguro que será más interesante pero primero yo creo que hay una pérdida de hegemonía occidental por si miramos tendencias demográficas económicas estratégicas militares vemos que es decir del final de la guerra fría con la única superpotencia Estados Unidos al mundo actual es completamente distinto yo creo que hay una pérdida de hegemonía segundo hay un retraimiento de la democracia lo de Irak Afganistán fue un fracaso rotundo en términos de tratar de exportar democracia no digo en otros términos de lucha contra el terrorismo Afganistán fue un éxito pero en términos de intentar implantar un sistema democrático un fracaso absoluto y lo que estamos viendo en Latinoamérica en África en muchas otras zonas es más bien un proceso de involución democrática es decir que no es que haya hay retroceso más que avance y en las propias democracias pues en algunas tenemos tenemos problemas tenemos problemas de radicalización de polarización y de populismo en algunos sitios graves entonces tercera tendencia yo creo que estamos en un proceso de desglobalización aquí con el Instituto Juan de Mariana presente no me atrevo mucho a profundizar en ello pero parece como que la tendencia se ha invertido por lo que hablábamos de las cadenas de suministro por la autonomía energética y económica que los países queremos tener por problemas de comercio internacional de transporte yo creo que ahí el COVID la pandemia tuvo también un efecto muy negativo entonces mi visión es que estamos en un proceso de desglobalización que no sé si nos llevará a bloques económicos pero si no vamos a eso con guerras comerciales a algo parecido parece que se apunta cuarto también lo he mencionado antes hay una crisis del orden internacional liberal que surge después de la segunda guerra mundial pero que sobre todo se fortalece después del final de la guerra fría y pues yo creo que la ONU no puede hacer mucho como estamos viendo en la crisis de Ucrania pero en cualquier otra con el sistema este de las cinco potencias en el Consejo de Seguridad no hay mucha posibilidad y en general como que aquí lo dije antes se impone la vida más fuerte es decir Putin yo creo que viola todas las normas y leyes del derecho internacional no hay una sola que no haya violado y ahí está es decir que tampoco excesivamente preocupado por el momento y por último y quizás a mí es un tema que me preocupa especialmente veo una quiebra del principio de disuasión nuclear a mí me tiene un poco fascinado que las armas nucleares rusas nos disuadan a nosotros de intervenir en Ucrania porque puede haber una escalada y podemos llegar a una confrontación nuclear que nadie quiere pero nuestras armas nucleares en absoluto disuaden a Putin para invadir Ucrania entonces como esto sigue así lo que veo es que vamos a entrar en un proceso de proliferación nuclear y cuando Irán tenga su arma nuclear podrá hacer lo que quiera en Oriente Medio porque nadie le va a poder decir que no invada Irak porque tiene el arma nuclear entonces creo que ahí hace falta repensar un poco cómo volvemos a ser capaces de que esa disuasión nuclear que funcionó durante décadas y que evitó una gran guerra en Europa pues podamos restaurarla de alguna forma pero por el momento no parece que hayamos sido muy acertados en la estrategia que hemos desarrollado y con todo eso soy optimista es decir que o sea creo que yo creo mucho en la libertad y creo mucho en Occidente y creo que tenemos todavía una superioridad tecnológica y que tenemos y que las democracias son sistemas no solamente desde un punto de vista político y moral superiores sino que han demostrado a lo largo de la historia que han sido capaces de imponerse la tiranía pero de alguna manera yo creo que tenemos que despertar tenemos que ponernos las pilas y tenemos que empezar a actuar porque si no estas tendencias nos llevan a un mundo pues más oscuro quizá el tema de la disuasión nuclear es un tema de percepción todos en una pesadilla un poco difícil pero podemos llegar a ver que Rusia si se ve acorralada hay alguien que va a pulsar un botón sin embargo desde el lado ruso la percepción es que la OTAN no respondería nuclearmente por atacar Ucrania porque no importa tanto me ha gustado esto de ser disruptivo entonces voy a serlo y vamos a bajar un poco el año a España a la geopolítica que le interesa a España veo que Ignacio la une irremediablemente con la OTAN y con este concepto que podría ser discutido que es occidente primero los intereses de España están alineados realmente con los de la Unión Europea en este conflicto porque nosotros el gas no nos viene por Rusia los intereses de la Unión Europea y de España están realmente alineados con los de Estados Unidos en este tema o estamos simplemente siguiendo cuando en realidad nos interesaría otra cosa y bueno lo que ha ocurrido después que ya era como la última gota yo creo el peor momento lo del Sáhara ¿qué ha ocurrido en el Sáhara? me gustaría saber qué opinión tenéis porque en todo momento la sensación que hay algo que no nos están contando ¿no? en qué momento quizá en el peor ¿no? pues se hace este movimiento que nos quita realmente la fuente de gas que es la que tenía España que es Argelia y nos pone completamente enfrente de ellos espero que haya sido suficientemente disruptivo no, no muy provocador más que disruptivo para esto pero primero a mí me sorprendió una posición tan alineada con Unión Europea por parte del gobierno de España porque el gobierno de España tenía algún componente que y lo ha expresado además públicamente que no está por ejemplo no estaba de acuerdo con que se pudieran enviar armas a la resistencia ucraniana enviarles pues no sé medicinas o cascos o colchonetas pues lo veían bien pero pero que no en ningún caso armas ¿no? y yo creo que ahí el gobierno sinceramente se ha alineado claramente con el resto de Unión Europea y con la OTAN y es más yo creo que a ver esto no lo digo con prudencia pero hasta ha utilizado la guerra en Ucrania en el buen sentido del término para de alguna manera para reconciliarse ¿no? con primero con Estados Unidos y segundo lugar para demostrar que claramente somos un aliado fiable y somos un aliado pues pues eso ¿no? que cumple con sus responsabilidades y con sus obligaciones ¿no? entonces no o sea a priori no veo grandes discrepancias y yo veo a España claramente o sea encuadrado o sea no veo España fuera de Europa me parecería que eso sería un desastre un retroceso total y claramente somos un país occidental y somos miembros de la OTAN y yo creo que eso además está ahora mismo en un consenso político muy amplio ¿no? es verdad también que por parte de algunos partidos extremistas y no solamente a la izquierda hay como como un poco visiones alternativas ¿no? que yo creo que no se atreven a expresar pero que de alguna manera muestran cierta comprensión hacia las razones por las que Putin inicia la guerra pero pero bueno yo creo que eso no no se ha llegado a desarrollar pero creo que hay un consenso amplio en España en relación con la guerra de Ucrania y creo que eso es una buena noticia ¿no? y luego en Sáhara a ver yo no soy un especialista y reconozco que en este caso mi paso por la policía nacional me marcó mucho porque realmente tuvimos una cooperación con Marruecos en términos de lucha contra el terrorismo y lucha contra la inmigración y en algunos aspectos lucha contra la criminalidad organizada es extraordinariamente eficaz y es verdad que a veces teníamos una relación en esos términos de seguridad un poco desequilibrada porque de alguna forma dependíamos nosotros más de la buena voluntad de Marruecos que Marruecos de nuestra buena voluntad y me parece que ese tipo de relaciones tienen que ser equilibradas para que realmente sean estables y sean entonces para mí es un interés básico de España tener una buena relación con Marruecos es nuestro vecino del sur no solamente la inmigración que proviene del propio Marruecos sino toda la inmigración africana nos viene a través de y todos los tráficos ilícitos en buena medida nos vienen a través de Marruecos Dicho eso yo creo que el cambio de posición sobre el Sáhara hay muchas teorías y como tú dices hay un cierto halo de que hay algo oculto yo creo que es una cesión a la presión que está ejerciendo Marruecos y y que al final el gobierno no quiere asumir las consecuencias de esa mala relación y de esa presión y por tanto yo lo o sea hay quien dice no porque esto es Estados Unidos que llamó y dijo tenéis que aplicar el Sáhara oyes es verdad que este cambio nos alinea con la última posición de Estados Unidos en relación con este conflicto es verdad también que Alemania de manera un poco tal pero había hecho también un giro pero era el momento y nos hemos quedado muy solos para mí para que Agelia consiga a Ripo sí para mí tiene dos consecuencias negativas una es o sea realmente es decir yo creo que se percibe por Marruecos en términos de cesión y por tanto en términos de debilidad y creo que en relación con otras cuestiones que tenemos con Marruecos ese mensaje es erróneo la percepción de ese mensaje es erróneo y segundo en un momento de crisis con el gas yo creo que que Argelia tiene también capacidad para complicarnos la vida entonces yo creo que la decisión ha sido un error y desde luego lo que en mi opinión ha sido un desastre en las formas en todo en todo yo creo que un cambio de política internacional tan importante para España como ese es que de hecho la carta estaba gramaticalmente muy mal escrita que creo que salió Pérez Reverte criticándolo y cuando te pones a leer era un espanto que el rey de Marruecos se convierta en el portavoz de la política exterior española que la oposición no tuviera absolutamente ningún conocimiento de la cuestión que incluso dentro del propio gobierno haya discrepancias profundas en relación o sea yo creo que al margen de que yo creo que es un error en el momento pero es que aparte yo creo que las formas han sido completamente desastrosas por tanto no son muy favorables lo suponíamos estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio es que lo sorprendente es que no sabemos realmente que ganamos más bien sabemos todo lo que perdemos incluso en términos de posición respecto de Marruecos Marruecos es efectivamente un país muy importante para España y un país importante para Europa cuando estábamos hablando de las cadenas de suministro yo estaba diciendo que en algún momento hay que pensar qué hacer con ese norte de África efectivamente ese norte de África es lugar de deslocalización preferente si queremos sacar nuestra producción del sudeste asiático sudeste asiático por otra parte tendrá una tendencia a crecer por sí mismo porque la mitad de la población está allí y porque la comunicación marítima es muy eficiente quiero decir no lo tienen difícil para comunicarse pero en nuestro caso está claro que Marruecos es un país importante porque ya tenemos mucha industria deslocalizada en Marruecos y más que suponemos que va a haber y además muchos ciudadanos marroquíes viviendo en Europa y además con mucha descendencia por lo tanto existe un vínculo que no puede hacer más que crecer y cuando cuanto más crezca en el sentido de que las condiciones de nuestra relación estén muy claras qué es lo que no se puede traspasar por una y otra parte esté muy claro pues será mucho mejor pero el movimiento del gobierno efectivamente lo único que hace es echar oscuridad sobre todo eso no sabemos exactamente que en realidad tenemos la sensación de que nada se negoció de que nada se habló y que esto ha sido un movimiento un poco pues sí no pero como este que ves las formaciones en combate y de repente uno sale corriendo hacia el enemigo y dice Mariano ¿por qué te ha dado? es algo parecido entonces todos los demás empiezan a preguntarse seguramente tiene un plan él sabrá mejor y miran todos al general general verdad y el general calla diciendo no es que todavía no puedo hablar del tema y yo creo que es la sensación que tenemos un poco todos un poco de desconcierto de perplejidad yo me acuerdo que estaba ese sábado salió la noticia el viernes me parece el sábado estaba yo a punto de entrar en la sexta noche y estaba el exministro Margallo con nosotros y hay una salita de espera y estábamos charlando porque como aquello todo se demora siempre mucho y entonces todos le bombardeamos a preguntas ya que le teníamos ahí sentado y él decía todo lo que ha dicho Ignacio dice he llamado a Fijo dice que no sabe nada que nadie le ha dicho nada y dice pero es que ni siquiera los miembros del gobierno porque habían tenido el consejo de ministros el viernes ni siquiera se les ha informado el consejo de ministros de una decisión que no parece que sea trivial sino que es una decisión muy importante pero bueno con estos bueyes hay que arar hasta las próximas no sé si queréis que abramos una tanda de preguntas nada aquí así ahora bueno habéis hablado tantas cosas y todas sueltas que es complicado preguntar sobre una sola pero me gustaría hacer dos preguntas una dirigida hacia Europa o sea el concepto de Europa si no no podríamos distinguir entre wishful thinking ¿no? y realidad y cuál es el peligro que tiene que digamos que nos perdamos en lo que nos gustaría que Europa fuera y mientras tanto las elecciones van cayendo los ciudadanos van votando en dirección contraria a nuestro sueño de integración y país a país vamos generando pequeños trumps ¿no? que es lo que por el camino que yo veo que vamos es decir Italia hay que mirar cómo está gobernada ahora mismo España a ver estamos al borde de ser un país gamberro no 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 bromeo o sea para un estadounidense un británico he vivido muchos años en Inglaterra España se percibe como un país al límite pero Italia está gobernada por una coalición de extrema derecha y extrema izquierda que luego le han puesto encima a un presidente digamos tecnócrota porque la cosa no funcionaba bueno Austria Francia tiene el 43% de intención de voto esta mañana decían 47 una persona bueno entonces a lo que yo iba es ¿cuál puede ser una solución o una posición pragmática para lo que representa Europa que no coloque al frente una combinación de funcionarios que se dedican a promover la propaganda de la homosexualidad en Polonia mientras tanto no estamos o estamos conectados con dos tuberías con dos países gamberros ¿no? Rusia y Argelia y nadie se preocupa eso por un lado y luego en cuanto a España si no creéis que España debería tener una posición firme respecto a alguna cosa por ejemplo sí no habló del partido en el gobierno no en la oposición ayer entrevistaban al nuevo líder de la oposición que dijo dos veces en la radio que había un el año pasado hubo este año hubo un ingreso adicional del IVA del 50.000 y luego 60.000 millones la cifra es 9.000 Fijo no se la sabe y ha sido presidente de Galicia 12 años entonces ¿no creéis que debería haber alguien en España que pusiera un poco de orden en el sentido de tener una posición pues sencilla como por ejemplo España quiere pues tener una una posición en cuanto a qué tenemos que fabricar nosotros dónde tenemos que tener nuestras fronteras qué volumen de defensa tenemos que tener cosas sencillas ya no hablo de qué hacemos en Ucrania porque yo creo que Ucrania está un poco lejos de nuestros intereses pero bueno o sea primero cómo Europa se debería de construir segundo qué posición debería tener España Oscar que te apunta Ignacio que se lo va a tomar con más detalle efectivamente yo creo que lo que está fracasando en Europa es ese wishful thinking teníamos una idea hiperferrolítica de cómo podíamos influir en los demás a través del ejemplo pero no hemos hecho lo suficiente por crear esos lazos políticos que nos gobernará todos en común es evidente que aquí el problema no son los políticos sino el personal que vota que le vamos a hacer es bastante falible y de bastante mala calidad porque elige mal y además se tiende a como decir a pensar con un wishful thinking y muy potente que en los extremos va a encontrar soluciones hiperferrolíticas a todo tipo de problemas yo es que no soy de esa inclinación a mí me parece que bien está tener políticos moderados a derecha y a izquierda que puedan alternarse en el poder que nosotros efectivamente sepamos cómo son de previsibles para que nosotros nos podamos mover en un ámbito de libertades de libertad económica de libertad de expresión y demás que creo que es lo característico de la Unión Europea cualquiera de estos experimentos populistas que quiera desgajarse de la Unión Europea se encontrará con un gran frío si sale aquí aunque solamente fuera por las relaciones comerciales que tenemos entre nosotros hay que recordar que dentro de la Unión Europea comerciamos con aranceles cero a mí eso me parece que está muy bien creo que solamente solamente con eso ya la Unión Europea me mola aunque tengan muchos funcionarios tratando de decir que la homosexualidad es magnífica que a lo mejor lo es yo en eso no me voy a meter también entiendo que cada país debe tener una cierta soberanía para poder desarrollar sus políticas pero dentro del Club Europeo dentro de un orden porque hay cosas que evidentemente no se pueden consentir si Polonia le da por tener un sistema que ahogue el sistema judicial o lo pongan en manos de los políticos no digo yo que el nuestro sea el más ejemplar aquí también nos podrían decir así así no Polonia y lo de Hungría son intentos realmente de cooptar el poder judicial por parte del Estado además con castigos usted le voy a castigar con una normativa no creo que sea lo mismo y luego la gente tiene derecho a ser lo que le dé la gana en cualquier parte de la Unión Europea entonces esos derechos tienen que protegerse desde la Unión Europea si los polacos les da por decir que una persona va a tener menos derechos porque le gustan los hombres o le gustan los perros pues a mí me parece muy mal entonces ese tipo de cosas yo entiendo que si la Unión Europea va a salir hacia delante tiene que tratar de explicarlas quizá mejor pero en cualquier caso es verdad que no podremos dominar todas las variables del problema ¿qué le vamos a hacer? sería estupendo pero no lo vamos a poder hacer en el caso de la política española a mí siempre me sorprende mucho pues lo que estaba resaltando Ignacio el hecho de que cuando ha surgido un grave problema el PSOE se ha puesto en fila no ha hecho un experimento no se y esto es algo que yo valoro en cierto modo de los políticos que nos puedan mentir durante mucho tiempo pero que cuando hay que hacer lo correcto lo hagan me preocupan mucho más aquellos partidos políticos que dicen que van a hacer lo que no es correcto y cuando llegan al poder lo van a hacer nunca van a cambiar de opinión y les dará lo mismo destruir el país porque su utopía o su visión superferrolítica de la realidad puede pasar por encima de todas esas cosas no digo yo que este gobierno me guste pongamos las cosas también en su injusto medida pero entiendo que la Unión Europea tiene suficientes mecanismos para proteger un espacio muy amplio en el cual yo me puedo mover y mis derechos civiles van a estar protegidos de tal forma que creo que debemos defender eso con todos sus defectos y con todas sus dificultades y con todos aquellos aspectos que no nos gustan yo entiendo que no tenemos otra alternativa desde ese punto de vista hay que aplaudir a Italia que podría haber estado viviendo en el caos y bueno ahí están soportándose claro que tienen una tradición política de los italianos saben navegar esas aguas yo creo 50 años así Ignacio si quieres rapidísimamente porque ahora es dos temas que estarían además yo creo que de enorme complejidad y también con sinceridad yo no tengo ni mucho menos todas las respuestas pero por ser muy 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 esquemático en Europa yo creo que la lógica estratégica nos debería llevar a más unión o sea creo que si Europa que hoy es un actor absolutamente irrelevante quiere tener una cierta relevancia solamente lo puede hacer si conseguimos mayor integración incluyendo los temas de política de seguridad política exterior y política de defensa yo creo que Estados Unidos o sea el modelo este que los europeos nos gastábamos todo nuestro dinero en el estado del bienestar y los Estados Unidos pagaban por nuestra seguridad yo creo que se va a acabar y segundo aunque la guerra de Ucrania ahora mismo pues distorsiona mucho el escenario pero yo creo que la tendencia de Estados Unidos a mirar más al Pacífico que al Atlántico es una estrategia muy de fondo que ahora mismo se encuentra ya digo un poco pero sigue entonces yo creo que es decir necesariamente si queremos dotarnos de unas capacidades de defensa vamos a tener que ir a mayor integración y lo cual no significa que esa lógica estratégica vaya acompañada de una lógica política políticamente como muy bien has señalado y visto un poco el panorama pues parece como que la dirección sería la contraria para mí el problema es fundamentalmente de liderazgo de liderazgo yo más que echarle la culpa a la gente que vota lo que vota pero creo que lo que tenemos es un déficit y un problema de liderazgo y que es en gran parte ahora yo afortunadamente estoy fuera de la política pero en este caso sin hacer populismo creo que en buena parte es culpa de nuestros políticos que les falta esa capacidad de liderazgo que ha habido en otros momentos y segundo sobre España yo creo que necesitamos una estrategia porque tenemos una estrategia ahora mismo de seguridad que tiene dos problemas uno es que es un buen ejercicio académico o sea está bien escrita y dice cosas interesantes pero yo creo que no define claramente cuáles como muy bien decía cuáles deben ser nuestros objetivos que además tienen que ser unos objetivos compartidos tenemos que tener una estrategia con un cierto grado de consenso en nuestro país y a mí eso es algo que me gustaría trabajar desde nuestra universidad hemos hecho ahora un análisis de estrategias de seguridad de otros países pero creo que el gran reto que tenemos ahora mismo en España es construir una estrategia que nos dé un poco guía y digo el segundo problema es que yo creo que la guerra de Ucrania viene a acelerar pero estamos en un proceso de cambio tan profundo que realmente hace falta repensar muchas cosas y adaptarnos a muchas cosas entonces ese ejercicio que no solamente es académico ni mucho menos que tiene después unas consecuencias políticas nos tiene que hacer ser como muy bien decía un país serio y un país respetable y no un país gamberro quería añadir un detalle sobre la mediocridad de Europa hay que pensar que previamente teníamos en el consejo de seguridad dos asientos ahora en la actualidad tenemos uno y si gana el EPEM quién sabe quizá nos quedamos sin ningún asiento del consejo de seguridad eso es algo que yo a veces pienso también cuando comentabas que el sistema de la ONU parece roto este sistema de cinco asientos parece roto y esto pues no sé quizá habría que dar cabida a un tercero Alemania o un asiento para la Unión Europea pero podemos quedarnos sin voz en este tipo de asuntos bueno no lo he comentado yo creo que sin asiento o con asiento vamos a tener una Europa más alemana yo creo que Alemania que claramente era ya la primera potencia económica con diferencia de Europa con este giro tan potente que ha hecho en su política de seguridad se va a convertir también en el líder político de Europa o sea con Francia no creo que haya una ruptura del eje pero el peso estratégico y político de Alemania va a ser muy importante y creo que también va a ganar mucho peso Polonia que hasta hace poco la teníamos ahí arrinconada por estas cosas también de los gays y todas estas cuestiones y sin embargo ahora pues creo que va también a ser un país mucho más central desde el punto de vista estratégico en Europa y cuando hablamos de algo a mí me tiene fascinado Paredes de Nava que es un pueblo de Palencia que es un pueblo de mil habitantes que se han acogido como yo creo que llevan ya 60 ucranianos que además viene bien porque hay un problema grave de despoblación pero o sea y también mis alumnos cuando debatimos la cuestión de Ucrania es verdad que hay uno que tiene una novia ucraniana y por tanto este no es imparcial pero en general se encuentran mucho más dispuestos a decir bueno no podemos consentir lo que está pasando y no podemos quedar en una actitud absolutamente pasiva entonces yo por eso digo liderazgo porque creo que sinceramente o sea la gente está es mejor que sus líderes hoy por hoy y esto ya me cierra toda posibilidad de carrera política pero pero creo que sí no sé si hay alguna última pregunta que sea muy breve por favor porque estamos fuera de tiempo bueno muchas gracias yo quería como se han hecho algunas afirmaciones basadas en pocos hechos el primero que quería comentar es acerca del futuro el futuro tecnológico de Europa estamos produciendo menos patentes y registros de propiedad intelectual según la OMPI menos que Corea del Sur hace 30 años Europa y Estados Unidos producíamos el 75% hoy estamos los dos juntos por debajo del 25% esto es un factor que no ha salido en ninguna de las conversaciones de esta tarde pero es crucial porque además parece autoinfligido y esta es una cuestión que realmente nos abre para mucho la otra cuestión que se ha dicho es que Putin no es fiable hombre mucho menos fiable somos nosotros desde que Baker le juró por su madre a a Gorbachev que no to an in se iba a mover la OTAN vamos a ver dos cosas primero respecto de las cadenas de valor efectivamente el plan entiendo si me deja le respondo las cadenas de suministro que ahora se han alejado tanto de nosotros han puesto por ejemplo en China ahora mismo lo que es el capital humano necesario para producir muchas cosas que nosotros ya no somos capaces de producir es decir el desenganche el desacoplamiento respecto a la comunidad de China es muy difícil en primer lugar porque no tenemos el capital humano para poder producir cosas que ahora mismo existen en China y eso es un problema muy grave porque efectivamente nosotros inventamos el pensamiento complejo y era nuestro negocio y ya no lo no lo dominamos entonces eso hay que recuperarlo una forma de recuperarlo también es atraer esas cadenas de suministro acercarlas me parece que es una cuestión efectivamente fundamental y absolutamente importante por otra parte la expansión de la OTAN hacia el este era necesaria y da lo mismo lo que dijera Baker porque después de Baker después de Baker tuvimos las elecciones de 1993 en Rusia después de que Boris Yeltsin bombardeara el parlamento ¿y quién ganó esas elecciones? Zirinovsky ¿y quién era Zirinovsky? un fascista ¿quién quedó segundo? Yeltsin y tercero el Partido Comunista si no había que expandir la OTAN hacia el este que venga Dios y lo vea prometer que la expansión no se iba a producir entre 1999 y 1989 y 1991 era de sentido común porque se había producido la caída del Murebenrlin y se planteaba el problema de la unificación de Alemania por supuesto que no hay una pulgada hacia el este que era la promesa lógica porque era poner la OTAN en la Alemania oriental pero después bendito sea Dios que se expandió bendito sea Dios sí, sí absolutamente es mi opinión y la digo de esta forma también que no está tan claro si eso se llegó a firmar de hecho no hay ningún documento y al final no hay absolutamente ningún documento son testimonios dime si diréles no no hay ningún documento firmado no los hay yo lo quiero ver y por otra parte ninguno vamos a ver vamos a ver y por otra parte y por otra parte Boris Yeltsin cuando visitó Polonia y visitó la República Checa afirmó que ambos países tenían derecho a unirse a cualquier alianza que quisieran que Rusia ya no era una especie de padrino que iba a regir el asunto sobre esas cosas hay mucho que hablar cuando ya no eran países del parto de Varsovia y estaba gobernando Lech Walesa y Bacla Havel y Bacla Havel o sea yo a mí esa historia de ni una pulgada celeste lo siento mucho como justificación para que Putin invadiera me parece una filfa me parece una filfa también que han pasado han pasado casi han pasado casi 30 años y Putin nos ha engañado una semana antes de entrar quiere decir que cuánta fiabilidad sí perdón un minuto nada más para también mediar un poco en el conflicto pero uno yo no soy gran experto en tecnología lo reconozco pero la división que yo hacía en este conflicto global que yo creo que estamos en el que estamos inmersos era entre democracias y tiranías y hay gente que dice que China ya ha superado ¿no? a Occidente en tecnologías y parece que hay algunos nichos tecnológicos en los que lo ha superado pero en lo que yo leo de fuentes más fiables todavía hay una superioridad occidental en el que yo incluiría a Corea del Sur no a la del Norte pero sí a la del Sur porque es una democracia ¿no? y bueno y por tanto creo que lo que tenemos es que ponemos las pilas porque si no la tendencia sí puede ser a que perdamos esa esa batalla esa carrera tecnológica que puede ser que puede ser crítica ¿no? y yo reconozco que es verdad o sea coincido contigo Oscar que no había nada escrito pero es verdad que tenemos un problema de credibilidad en Occidente o en lo de Afganistán quizás fue el ejemplo más ¿no? o sea una huida tan precipitada realmente tenemos un problema de credibilidad pero y también creo que Putin no está loco o sea él tiene su lógica es una lógica en mi opinión criminal pero tiene su lógica ¿no? y en ese sentido es un actor razonablemente previsible acaba de dimitir el jefe de los servicios de inteligencia francés porque había asegurado que en ningún caso Putin invadiría Ucrania ¿no? porque consideraba que podía conseguir los objetivos y que la invasión tenía un coste yo creo ahí también como Oscar que ha cometido un error de cálculo pero por poco que me guste Biden digo un poco como Felipe González preferiría mil veces vivir en Estados Unidos gobernado por Biden que vivir en Moscú gobernado por Putin o sea que no hay color en ningún caso o sea que vamos a situarlo también en sus en sus justos términos bueno pues es la segunda noticia que nos das la primera es que probablemente no vuelvas a la política no sé si eso es bueno o malo pero en fin bueno muchísimas gracias Ignacio Oscar de verdad ha sido súper interesante yo estaría aquí mucho más tiempo seguramente que vosotros también gracias a la fundación Rafael del Pino gracias por supuesto a la Ocean Economic Center que nos ha facilitado gran parte de los medios y muchas gracias a todos vosotros que habéis venido y nos habéis acompañado esta tarde la verdad es que ha sido una tarde maravillosa yo me lo he pasado muy bien seguramente hemos aprendido todos mucho y nada muchísimas gracias hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos